De Ecuador, para el mundo Migrantes ¡Amasónico! ¡Sinapa Huaychín! ¡Sinato Xoaychín! 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 Mi uro na chañi, solterito ru na wama cañi En mi ya chalea miri ma guanau, solterito ru na wama cañi Sin compromiso Cazarme no, solterito vivo mejor Si o no al cine Hay suma tatiwa Emachima, emachima pa guarichi Sin na moya chinchim Pulo da chamanda Hey, hey, hey Solterito tu busca mi bali, pica ursina Caixi seibi, chuxi seibi, mocti se apurici Solterito tu busca mi bali, pica ursina Caixi seibi, chuxi seibi, mocti se apurici Manawai mi uro na chañi, solterito ru na wama cañi En mi ya chalea miri ma guanau, solterito ru na wama cañi Sin compromiso Manawai mi uro na chañi, solterito ru na wama cañi En mi ya chalea miri ma guanau, solterito ru na wama cañi Sin compromiso Oye guambrita Solterito soy Axel Migrantes Amazónicos Y para todos los solteros De mi Amazonia Y del mundo entero Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Solteros Arriba las palmas Ya no mas cuentos Ya no mas comentarios Por que yo soy solterito Ey, ey, ey Ei, chulita Soy solterito Manawai mi uro na chañi, solterito ru na wama cañi Y llegamos, para todos mis amigos, allá en Sucumbíos, Aguagrio. Así que solteritos, a seguir bailando, a seguir gozando.